Tenemos el mayor problema que se podía intuir en Death by Daylight y que al final es real, o sea, está presente, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo la forma de conseguir hacer una partida lo más rápida posible viene siendo rusear los motores de una manera exagerada. Ah, porque yo juego como superviviente muchas veces y me aburro de reparar los motores porque se me hacen demasiado largos. No sé si será por los 10 segundos o por qué, pero se me hacen un poquito más pesado de lo normal. Cuando llevas 3 partidas, bueno, pero cuando ya llevas 10, 15 partidas ya te pesa mucho lo que es el reparar un motor. Sí que vas en modo automático, pero es bastante aburrido. ¿Qué es lo que se suele hacer para acelerar este proceso? Pues obviamente llevar Profty Self, ¿no? La perk de Dwight, repararemos juntos para siempre, no me acuerdo cómo se llamaba en español. El ponte a prueba o algo así, creo. Entonces, pues, con esa perk junto con otra persona reparáis un 15% más rápido y si se une otro, pues ya el motor se termina en 20 segundos. Pero, 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 cuando ya vimos lo de la PTB dijimos, hostias, la perk de Hiperfocus, ¿no? La perk de Rebeca, que Rebeca tiene las mejores perks del EC este, ¿vale? Adawong está rotísima porque tiene voluntad de hierro propia, no se la escucha cuando está herida, pero Rebeca tiene las mejores perks. Entonces, ¿qué ocurre con Hiperfocus? Hiperfocus lo que hace es que a medida que tú vas consiguiendo Great Skill Checks, ¿vale? Cuando pegas en el sitio chiquito, te va acelerando lo que es el boost de reparación, ¿vale? Y cuando ya tienes las 6, acelera la velocidad, o sea, va acelerando progresivamente la velocidad de Great Skill Checks, o sea, del Skill Checks normal, pero para que le des a la Great Skill Checks cuesta más. Pero si tú consigues mantener dentro del 6, repara muchísimo más rápido, ¿vale? Te pega bonus de 20% de reparación o algo así, una locura, gente. Entonces, la metabill que se está empezando a llevar ahora, viene siendo Hiperfocus, la del Detective Tap, de que si estás dentro del radio del asesino, te va dando el cambio de que si tú haces un Skill Checks normal, te lo convierte en un Great Skill Checks, ¿vale? Es súper fácil de cargar porque tienes que estar solamente dentro del radio de terror del asesino y con Wesker está chupado porque son 50 metros. Y luego tiene la de, ¿cómo era? ¿Sin Calle o Callejero o algo así? No me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que es de NEA, que hace que el objeto tarde menos en agotarse. Y luego Construcción Duradera de Félix, si no recuerdo mal, que lo que hace es que te metes en la taquilla, lo restauras. Con Calle, ¿no? Algo así. Te metes en la taquilla, lo restauras, te metes en la taquilla, lo restauras. Cada vez que lo vayas haciendo es un poquito menos de porcentaje que te restaura. Mirad lo que tarda una sola persona con una caja de herramientas verde y con hiperfocus en reparar el generador, ¿vale? El nuevo meta, chavales. Solamente tiene que dar bien los Skill Checks. Primero dado bien, veis que pone una marquita aquí arriba. Segundo dado bien, dos marquitas. Mirad el motor ya cómo va, ¿eh? Si falla uno no pasa nada porque la pérdida de taquilla se lo convierte en Great Skill Checks. Seis Skill Checks, ¿vale? Tiene tres para fallar. Falla uno. Mirad lo que sube el motor, ¿vale? Ya está, gente. Ya está, chavales. Bueno, todos los problemas de reparación de motores se acaban de terminar. 36 segundos para reparar el motor, ¿ok? Todo correcto. Pero, oye... Tenemos un vídeo de Scott June que ha hecho el testeo de esta build en una partida y el resultado, pues más o menos, no era igual. Eso ha sido uno de los posibles casos que hay. Ah, porque aquí al final nace con la perk puesta. Aquí está hablando Scott June del problema que es esta perk. Porque Hyperfocus, en cuanto a la gente se dé cuenta de esto, la va a llevar todo el mundo. O sea, la partida a reducir lo que es la velocidad de los motores y poder escapar antes. Todos. Todos la vamos a usar. Yo, de hecho, la estuve probando y funciona. Realmente es que funciona. Entonces, llevas Hyperfocus, Tab y la misma, la misma build. Encima el otro con Profit y Self. Elf, ¿sabes? El coleguita. Pues ya está. Los motores un abrazo. Aquí lo que menciona Scott June es que esta build es un problema. Sobre todo esta perk es un problemón. ¿Por qué es un problemón? Porque reduces muchísimo lo que viene siendo el tiempo de partida. O sea, las partidas se convierten en menos de lo que eran antiguamente. Gracias a esta perk. Porque entre el Profit y Self, que es una perk que se ha empezado a abusar mucho desde que se subieron los 10 segundos. Antiguamente la veías a lo mejor una vez cada 5 partidas. Ahora la veis en todas. Y junto con esta perk, pues apaga y vámonos. Los tiempos de los motores se reducen en una bestialidad. Como ves, la perk del detective se carga sola, incluso estando en una taquilla, solo con que estés dentro del radio del asesino. Y ya tienes un skill set perfecto. Entonces, si la gente va con esto puesto, las partidas se van a reducir una auténtica brutalidad. Y no va a haber forma de hacerle counter como tal. Lo único que decía Scott June es que esta perk debe ser fixeada para que no pueda ser acompañada de ninguna otra. O sea, sé que si te pones esta perk, ni las cajas de herramientas, ni la perk de tap, ni nada funcionan con ellas. Porque si no, lo que hacemos es que esto se convierta en motores cada 36 segundos. Uno solo, ¿vale? Te armas con esta build con 4 colegas y a tomar por culo la partida para el killer. Sin chases y sin nada, ¿sabes? Y aquí, bueno, es una bruja contra lo que se están enfrentando. Al final pierde la partida, pero... Pero bueno, porque solo que yo iba haciendo ahí el moñas, ¿no? Pero me refiero que es que los motores no duran, tío. No duran. O sea, si tú lo quieres hacer bien, no duran los motores. Y esto es un problema. Otra vez, otro problema dentro del videojuego. Como bien sabemos, cada vez que sacan perks, sobre todo si son de reparación de motores, afectan a lo que es la base de este. Yo no sé por qué no han contemplado que esta perk iba a ser mucho más fuerte. Yo lo pensé. Lo pensé, pero como no la testé, ni tampoco la quise testear, ni vi a nadie que la testease, dije, bueno, hiperfocus, pues yo qué sé, estará ahí, tiene buena pinta y tal. Pero si son skill-shakes difíciles, no creo que la gente se los ponga porque los fallará. Pero claro, es que los tres primeros son posibles de hacer. Los otros tres segundos los puedes hacer con la perda de tap, ¿sabes? Entonces ya te pones en seis, con que metas ahí el séptimo, que es el cuarto de tap, ya está, ya tienes el motor hecho, tío. Así es que, nada, aquí tenéis un poquito algo que está rotísimo ahora. Cienfogos, yo quiero verte jugar con esta build, por favor. Ya que tienes ahí ese récord de partidas en solo Survivor, alone Survivor, yo quiero verle con esta build. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Claro, si no os habéis dado cuenta, con construcción duradera, cuando él ha terminado el motor, ¿vale? A ver que nos volvamos hacia la parte de atrás. Él ha utilizado toda la caja de herramientas, ¿ok? Utiliza toda la caja, aquí termina el motor, ahora ya no tiene caja de herramientas, ¿qué ocurre? Se mete en la taquilla. En cuanto tú te metes en la taquilla, construcción duradera se pone activa y lo que hace es que, cuando termina, te restaura en vez del 100% de la caja. Creo que la primera vez era el 99% o el 90% de la caja, ¿vale? Ahora veréis cuando sale que lo tiene casi tú al tope otra vez. ¿Veis? No es al tope tope, pero casi al tope. Claro. Caja de herramientas infinita, tú. Caja de herramientas infinita, reparación maxeada, la otra del radio terror que está rota, acompañada de esta, claro. 99, 66 y 33. Ya, ya ve. ¿Con qué meta fuerza en los motores del final? A ver, en un motor inicial yo no utilizaría esto, ¿sabes? Pero en los motores finales yo sí que utilizaría esto. Cuando te quedan ya tres motores o una cosa así, así que no se los pere el killer, un 3-gen, imagínate, ¿no? Y os ponéis dos. Todavía con lo que os quede de la caja de herramientas, ¿no? Ese 33, uno, 33, el otro. Y los skill checks, le tumbas el motor en nada, ¿eh? Dime tú que el survivor está indefenso. Si el survivor puede jugar sin perks. No existe un survivor indefenso con la cantidad de pales que hay en el juego. Eso es mentira. Y con la cantidad de estructuras tampoco. O sea, el día que el survivor está indefenso será porque ha venido un tifón y se ha llevado todo lo que había en el mapa. Hasta ese entonces el survivor está igual de fuerte con perks y sin perks. Obviamente, si lleva fajador o cosas así, de agotamiento sobre todo, le echan muchísimas más manos. Y luego ya te pones oportunidades, pues ya tienes más facilidad para poder hacer los loops, la combinación de estos. O sea, facilidades tiene, pero aguante el survivor de base. Todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Mientras que quiera. Y pueda todo. Y sobre todo en inicio de partida que no te ha tirado nadie nada. Un survivor sin nada te aguanta un huevo, ¿eh? Te aguanta un huevo. Se va a casa de chapa. Te empieza a hacer casa de chapa. Te combina con la estructura que está delante. Te combina con el intermedio que está en el lado. Te combina con la otra estructura que está al fondo. Colwin. Si nada más que tienes que ir haciendo full W. Si es un cuadrado de estructuras. Por eso, da igual. Tú llevas esta build. Si viene el killer, te suba un huevo. Si en total, al final de la partida el DS no va a funcionar. Y hasta el oficial tampoco. ¿Sabes? O sea, le vas a reventar la partida al killer. Por eso te digo que si el survivor es malo, obviamente, pues no le recomiendo que se ponga esto. Pero si es un survivor nivel medio alto, para hacer las skill checks. Porque uno nuevo tampoco te va a hacer estas skill checks, ¿sabes? El nuevo está haciendo todavía las skill checks normales. Y que no pete alguna. Pero un survivor con ya sus horas de reparación... Esto te lo hace, vamos, de calle. Yo lo probé y metí cuatro perfectas. Sin usar la de tap. Y a partir de la cuarta ya tuve que usarla porque ya se me hacían muy rápidos y no le atinaba bien. Pero que no es tan complicado, gente, esto. Y si el killer viene, te piras. Ya está. Si es que pasa igual. Con Weger tampoco tienes mucha dificultad. Porque son 50 metros en donde te está avisando. Yo tengo un gran cariño por todo lo que has hecho en mí. Y haberme mostrado la vida de una forma que no veía. Bueno, yo intento ayudar en lo que pueda en el DVD. Luego en la vida, pues... Cualquier cosa que necesiten, me lo pides y ya está. Pero vamos. Básicamente, gente. Esto es el nuevo meta. Tenéis mucho cuidado porque si las partidas de Killer os duran muy poquito y llevan esta build... Andaros con cuidado. Al menos hasta que aumentan el siguiente parche. Si es que contemplan hacer este cambio. Scott June, cuando habla, me Heibur caga. Muchas gracias por todo. Os quiero mucho. Que disfrutéis del streaming. Que me tenéis en Twitch siempre. Guarrones.